Para potenciar los motores económicos del Táchira, el gobierno bolivariano tiene agenda. La Agenda Económica Bolivariana. Agenda para la generación de empleo, desarrollo de industrias y promoción de oportunidades. Agenda para la producción nacional y el impulso de zonas económicas especiales. Agenda para sembrar alternativas de crecimiento. En el Táchira tenemos en agenda la construcción de un estado, una región y un país potencia. Construimos confianza para fortalecer las capacidades productivas. Construimos condiciones para el desarrollo legal y el combate al contrabando. Construimos relaciones de respeto y aprovechamiento de bondades naturales. La Agenda Económica Bolivariana potencia los motores del Táchira con el esfuerzo de todos. Con el pueblo soberano enfrentamos los retos económicos. Con el gobernador Miguel Mamora construimos una cultura productiva. Y con el presidente Nicolás Maduro enrumbamos la Venezuela potencia.